Saludos, soy Adrián Vereda, director, productor, guionista y actor de reparto de la teoría del círculo vicioso. Muchos de vosotros me estabais preguntando cuándo podréis ver la película, cuándo se podrá ver, dónde se va a ver. Pues bien, yo también me lo preguntaba, pero era por diversas razones. En concreto, una escena tardó un poco más de lo esperado en rodarse, y eso pues ralentizó un poco el proceso de montaje, que también había problemas en el mismo, el ordenador que no podía procesar tanta información en alta definición, los recortes en la duración, la agilidad del montaje... Pero por fin, estoy muy satisfecho de decir que la película está totalmente terminada. Quiero hacer con este vídeo es, aparte de agradecer al equipo que ha trabajado con nosotros todo este tiempo, que se han volcado tanto, el interés también de toda la gente que pregunta, ya sea por morbosa curiosidad o porque realmente tengan ganas de verlo, y la verdad, estoy muy ilusionado. También sé un poco la polémica que ha creado por el hecho de basarse en hechos reales, aunque a eso tengo que decir que no juzguéis, vedla primero. Para ir abriendo boca, os dejo este pequeñísimo avance de aquella escena que no pudimos terminar, y este es un nuevo tráiler de la teoría del círculo vicioso, la cual os espero, espero esperados, en septiembre en la Caja Blanca. En Facebook y en Twitter, a su debido tiempo, os daré toda la información con la hora, el evento, y espero que seáis objetivos, espero que os guste, le he echado mucha ilusión, le he echado muchas ganas, y es, aparte de ser una historia bastante personal, la que he hecho en la película. Bueno, espero que le disfrutéis. Un abrazo a todos y nos vemos en septiembre. ¿Han visto alguna vez una puesta de sol? Ojo, no me refiero a ver una puesta de sol así, me refiero a verla así. Sí señora, eso me refiero a la compañía adecuada, el momento idóneo, al me encanta la vida, al... Me encanta que seamos tan amigas. A mí también. Espera, ¿qué? ¿Pero qué coño? Ah, sí, 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 perdón, lo olvidaba. Parecía tan obvio, ¿verdad? Pues no, no lo es. Rebobinemos unos segundos atrás en esta conversación. Vaya, que tiene pinta que es un buen tío. Sí, es buena gente, lo que pasa que, no sé, está un poquillo confundido y eso, pero es buen chaval. Igual con el tiempo, pues... Yo qué sé, a lo mejor está con tías que valen mil veces más que yo. Si es que no sé ni por qué le quiero. Yo era al gimnasio. Qué va, tío, si no está ni siquiera petadete, es súper normalillo, en serio. Ya, seguro. Ya, seguro. ¿Que estás celoso o qué? Ya quisieras tú que yo me pusiese celoso por ti. No tendrías por qué estarlo, tonto. Eso creo. Tampoco es complicarse mucho la vida. Yo creo que es más por conveniencia que por otra cosa. Pero vamos a ver, si lo tienes tan seguro, ¿por qué estás así de triste? Es que no lo sé, tío. De verdad, no lo sé. Eh, que es normal que estés así. Cuando quieres a una persona, pues... Piensas más en él que en ti mismo. Y, bueno, pues... Te rayas pensando en qué puede estar haciendo o qué no puede estar haciendo. No, ¿en quién puede estar follando? También. Pero a ver, que... Lo que yo te quiero decir es que... Tú no te preocupes, que con el tiempo te darás cuenta de lo que tú vales realmente. Lo único que te falta es encontrar una salida. Y yo sé que tú lo vas a hacer. Encontrar una salida. Sí, no sé. La salida del Carrefour. El payaso eres, tío. Solo me falta la nariz roja y un globito con forma de polla. ¿Y por qué con forma de polla y no con forma de un perrito? Porque resulta el doble de ridículo. Joder, tío. Con lo majo que eres yo no sé por qué nadie se fija en ti. Yo hay veces que también lo pienso, pero... Tú míralo por este lado. Si estuviera con alguien, acapararía todo mi tiempo. Y, a ver, dime quién te aguanta a ti. Tú y yo eres, ¿no? ¡Oh, oh, oh, espera, espera, mi parte favorita! Me encanta que seamos tan amigos. A mí también. No te separes nunca de mí, ¿eh? No podría. Me paredes demasiado. ¿En serio? Lo dices por cumplir, seguro. Nah. Lo diría incluso con las manos y los pies atados y con media lengua cortada. Qué exagerado eres. No, en serio. Me paredes demasiado. Pero quizá sea hoy el día en el que podamos ver nuestra vida reflejada en un espejo. Echando un gojeado al mundo. Ver qué lugar ocupamos en determinados momentos del destino. Porque eso a lo que llamamos destino, o el amor en el peor de los casos, no es más que eso. Un círculo vicioso en el que algunos ganan y muchos ganan. Sí, quedamos, salimos, vamos por ahí, ya sabes, lo típico. Sí, que te la estás tirando. Joder, es que dicho sí, eso era muy feo. ¡Suscríbete al canal!